¡Ya está! Pero aún queda... no queda demasiada noche así que... No, no, yo esperaría a la siguiente noche. ¡Buah! Los ojos que va a sacar él. A lo mejor si... ¿sirve para él a lo mejor esto? ¿Su banner? ¿Cómo dices? Que si el banner de los ojos a lo mejor sirve para él. No, no sirve para él. Solamente para los ojos. Bueno, le invoca algunos. Bueno, que yo sepa, vamos. Si funciona... Sí, pero tienen otro nombre. Se llama... Vaya... No me acuerdo. ¿Guardia de Liozulo o algo así se llama? ¿Sirviente? ¡Mira el tío este! ¡Madafaka! ¿Qué? El tío este. Que se cuela aquí. Cámbiale luego. Oye, o que se muera, que le den por el culo. Un salto, que se quede aquí, que pille punto. No, pues saco. No, pues saco. Hablando de estrellas. ¿Quién va a querer hacer magia? Él. Sí, un poco como de backup. Pues toma. Espérate, a ver cómo las suelto. ¿Te las he dado? Y ya de paso, toma, para que te desmayes. ¡Otro más! Perfecto. ¿Dónde se cae los muñecos de estos entrenamientos? Se construyen con madera en el aserradero Con madera y... ¿Cómo se llama? Paja Que la pillas con esto Cortando hierba Es decir, os sobra la pasta, ¿no? Hombre, estamos en expertos, dan mucha más A estas alturas, en normal, ya habríamos matado hasta el esqueletron Creo yo Es que en normal, el esqueletron, no puedes matar la primera noche Por eso digo, es que a estas alturas ya... Un poquito deprisa Tengo un altar delante mío, ¿cómo hago para no abrirlo? No entiendo Un altar delante Pero si no lo puedes abrir Pero si es un desperdicio ¿Qué dice? No sé, si no Un corazón Un corazón ¿Dónde coño está este tío? Hay un choque de raíles Ah, vale, ha bajado por la cueva Este señor a su puta bola y está ahí Ahí, ahí, raíles Hostia, pues Mira que no la había empezado a explorar Sí, los hay ahí Y parece que muy largos Es como mola Es larguísimo, tío ¿Para qué? Uh... ¡Oh, yeah! ¡Hostia! He tirado mal el gancho Pero esos raíles son muy largos, eh Vuelvo entonces Hostia, mira que tenía montón de lentes Ya está hecho totalmente Lo dejo en el primero, ¿vale? ¿Cuántos has hecho? Solo uno Es que tenía 11 lentes ahora Puedo ver Está en el de minerales ¿Oce lentes? Ahora mismo tengo lentes, lentes Dos Miro tres Miro once Pero es que la idea es que tengamos más lentes Porque si vemos que lo matamos rápido en la noche Podríamos inmocar varios Si lo matamos, claro A ver, yo en mi partida Lo he matado con este equipo Yo casi Joder, es cuando se empieza a volver loco Si, es que es cuando ¿Qué? ¿Quién? El ojo El ojete Vale, ya es de día Vamos a buscar más Para hacer más ojos Yo voy a hacerlos Pero voy también Que tengo tres Así que mejor Al menos nos queramos ¿Cómo se hace? Con seis Estás en un altar Y se hacen ahí Piun Vale, tío Tengo que ir a la cola con la cola que te expulsa No sé, vale Niga Hazlo, que me voy a dormir hoy No, pues con ahí te peor No, 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 si me expulsas Adiós, Maxel Vaya, no había puesto ni a contar de minutos Venga, pues iniciar Serán 40 Serán 40 Yo quería llegar a vos Pero me reclaman un segundo Ahora vengo ¿Dónde está usted, señor? Yo ya estoy bajando Para... Ahí Espera, si puedo No, miento No estoy bajando Ya estoy en el altar Sí, ya he creado un ojete Vale, abajo yo Ahora también De paso pongo La banderica Anti arañas Así ya Que bueno Nos hemos dominado Pero Es que ya que estoy Que tengo el gancho Y tal Estoy explorando un poco esto Chon, 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 chon Pasa Chon, chon, chon Y si esto Vale Pues tenemos dos ojetes más Mira, por aquí abajo Es donde estaba el hielo Vamos para aquí abajo De paso Bueno, yo quiero explorar Un poco todo esto Para tener localizados Todos los corazones Y tal Vale, es que aquí había Unos raíles antes Que no he podido ir Y había otra casa Ahora voy Porque esto tampoco da Ya está Están todos los huecos Miraos Que veo que por aquí Se puede avanzar también Y esto ya es bioma de hielo Espera, aquí estoy yo Ahora mismo Bueno, aquí he caído, ¿no? Tens la pinta Set ¿Y dónde está mi hielo y todo aquí? A ver el cofre ¡Hostia! Zapatos de hielo Dinamita ¿Qué? ¿Perdón? Zapatos de esquí Que hay por el hielo Oro Y dinamita Pastuki por aquí No sé si quedarme un rato Suerte Suerte pura Suerte pura ¿Sí? Ahora tenían mierda No tenían nada interesante Pues ahora el rey donde lleva Que se lleva por ejemplo al sitio de arañas Tú para el hard mode Ya tienes ahí solucionado ¿La estatua no la has pillado? Estoy viendo ahí Una de un arbolito No, no, aún no Ya está, ya la he cogido yo ¡Oh, shit! Eso, tú primero O sea, ¿con problema? ¡Mira, mira! Un corazón Hombre No sé si sabes que Que atropellas a los enemigos Con esto Si vas muy rápido De hecho hay un logro ¿Qué es eso? ¿Me lo pillo yo? Sí, sí, pilla, pilla Yo tengo ya 140 de vida Mira, aquí hay otro ¡Hala! A ti De hecho Uno de los Mira, hostia Una Nymph Sí, sí No le digo ni nada Vamos a matarla Con cuidadito ¡Ojo! Nos viene por arriba también Estás congelado Muerto Coge mi oro Sí, muy fácil decirlo Espérate A ver, yo suelo matarlas El problema es que me hayan congelado Nada, 62 de plata Si no quieres No hace falta que te mates Por ello Es que tengo oro yo He vuelto He vuelto Muy bien Y me tengo que ir Porque si no No hay cena Bueno, pues ¿Qué hora es, tío? Son 8 Tengo que comprarla Muy temprano, tío Para empezar Y para ir a comprarla también Claro, tío Si no es cuando la compro Oye, a ver Ciérrame las tías Con la noche Super, porfa A ver qué me dicen Ve al Paki, hombre Eso iba a decir Los Paki Sí, no Es que hay uno Pero quiero La picha que tiene No me lo cuento Senar está sobrevalorado, tío Hombre Hostia, me esquiva una trampa Habéis matado No, no, tío Lo mataremos luego A la siguiente noche Es decir Si te esperas Nada Hasta la noche Pues lo matamos Es que el sol Está a la mitad, tío Nada, nada Son poquito tiempo Entonces poquito tiempo No sé, no sé Poco, poco ¿No debéis comprar el reloj? No Vuelvo, eh Vale Oh Luz ¿Qué leo que me da la cabeza? Esto ¿Eh? Faros de mi De mi espada Me lo entiendo No lo de cabeza, tío Bueno, la uses Ya está Claro Sí, como peor Con tu cabeza Tengo una Una lanza aquí Venga Tengo cuchillo envenenado Listo ¿Para qué sirve? Para empegar al ojo Pero solo al ojo, eh Y nada más Pero tengo 50 Así que están reservadas Únicamente Para los llamados Bueno, voy a encender la luz Hace un momento Empecéis quedando aquí ya ciego Y no, empiezan a oscurecer un poco No mucho Pero sí un poco Como me tiráis un piso Con vuestro cuerpo Os mataré No sé qué coño Está haciendo aquí fuera Con una sierra ¿Qué? Cortar cabellas Está aquí haciendo algo Con una sierra WTF Me está ya tocando la mula No escucháis Cada dos por tres De aquí fuera Hostia con el detector este de metales Me dice Cofre cerca Y estoy en la base Eso te lo he soltado La ninfa Eso va muy bien Para buscar cosas Así es verdad El problema es que tiene un rango muy amplio Y a veces no tienes ni idea De dónde tirar para encontrar las cosas Ah, qué bien ¿Quieres matar medusas? Yo mato medusas Por vosotros Uh, vamos a verlo Ah, le he matado una ¿Quieres otra? Medusas, eh Sí, ahora que estoy ahí Voy a mirarse yo a un Barro de medusas No sé que yo aquí Les haría a lo mejor Un caminito de lava Para que se vayan matando solas Porque yo Me da mucho miedo ¿Dónde estáis? Nada más, eh ¿Qué haces, Marcel? ¿Te quedas hasta el boss? Bueno, depende Si no es hace muy tarde, sí Me cierro a las nueve Super, creo Solo vos, solo vos Son diez minutos cada noche Así que... Hostia, una medusa ¿Qué? ¿Voy? No, no, que vaya, está muerta Pero digo, mira uno a la fiesta ¡Ah, eso es lo que me ha matado! ¿Hello? Es que antes he dicho que me ha matado una cosa Es un surtidor con una placa presión Y aquí hay un cofre al que no habéis accedido A ver... El problema es que es bajo del agua A ver si consigo llegar Sin palmar Te gusta, tío Tío, otra medusa Joder, otra trampa, tío Adiós, R2 ¿Por qué ponen todas las trampas? Para que así luego las copias nosotros Estoy en un sitio muy bueno para matar las medusas ¿Tienes la vela? No, tío La he dejado en... Donde el boss Bueno, ya lo cojo yo Mira las... Los patines para no resbalarte Empieza a anochecer, ¿eh? Aquí, porque veo Este punto de aquí en el que estoy ahora Es donde estoy matando a las medusas fácilmente Porque se cuelan por aquí Se quedan paradas ¿Y oplitos aparecen? Pueden salir de este agujerito Y desde arriba Mato ¿Es donde estoy? Pues ellas se quedan ahí debajo Vale, hasta luego, ¿eh? No, no Es que... ¿Has visto mi vida? Ah, no La verdad Ah, bueno, no estás mal Cien te veo de vida Sí, pero me he tomado una poti Y me estoy en lo de esto Un poco más y muero ¿Cómo puedes ver la vida de... De los enemigos así? ¿Dónde ves mi vida? A tuya Donde sale lo de cubona deshidratado Por ejemplo Pues si estuviese herido Saldría su vida al lado Ah, sí Mira, te hago un ejemplo Mira Mira mi vida ¿Dónde es verdad? Tengo aquí un limo Yo vendría ya por aquí, ¿eh? Que esto empieza ya poco a poco ¿Sí? Aún le queda un pelín Pero empieza ya a caer Ahora que había encontrado el sitio bueno Para matar a las medusas Me cago en Mira, no me ocupa No, bueno, mejor Porque así luego me llevo la... Me llevo la testa, la velita A ver, pociones Y ya está Espera, tengo unas cuantas bombas ¿Dónde guardáis las bombas? ¿Dónde las bombas? Pues espero en la arena, chicos Vale Vale Bueno, ya hay que comprar unas pantallas A ver, una Eronskin Ah, deja Eronskin para cada uno, ¿no? Que habían suficientes, creo yo Ah, están en la arena He clasificado ahí cada línea Cada uno de nosotros Y está más o menos bien puesto Hostia Y lo peor es que era una poción Mierda Yo soy el que le corre las cosas bonitas ¿Pero qué haces, tío? ¿Qué ha hecho ya? ¿Qué mariconada es esta? ¿Qué no te mola? Y ahora para acabar de rematar algo así Mira, mira, fíjate A ver Vale, me he pillado unas pociones, ¿eh? Ya de estas Bueno, pues ya es de noche, ¿eh? Cuando queráis Una línea cada uno Bueno, a lo mío Espérate, espérate, espérate No creo que ahora Tengo que hacer, apretar la B, ¿no? Simplemente Sí Eh, cuando salga el bossing Cuando lo tengamos en la cara Pues cuando me digáis Emprieto la B ¿Una vez? ¿No solo? Cuando digáis, ¿eh? Tengo aquí uno Yo al tu lado Ya, ya, dale Cuando quieras ¿La B la aprieto una vez? ¿No solo? No, todavía no Cuando veas al bichot, ya Una vez Una vez Y te sacas Te echas todas las pociones que hay Ah, vale Esto es curioso Todas las de bufos Te baje Casi he tirado el cuchillito Es envenenes y eso Creo que ya está, ¿no? ¿Qué me pide a la posición de esto? Menos mal que me he dado que poner todo Buah, ahora cuidado, ¿eh? Esto es peligro al máximo Sí, sí, lo sé, lo sé Es que he pillado una fantasmeterra Ya, hijo Ahora especialmente ¿Qué haces? Cuando haces a la locura ¡Ah, que te he matado! Saca poquito Tenemos mucha regeneración Veneno ¡Veneno! ¡Cabronazo! ¡Hostia! Nada, es fácil, ¿eh? ¿Tres para invocar más? Sí, sí, sí Uy, sí Pues como vamos a tener nada Uñoink ¿Abro? ¿Bueno, pues nada Oye, el 3 Hasur back ¿Lo habéis visto vosotros? Sí, lo tengo yo Sí, lo tengo yo Sí, lo tengo yo Vale, pues Todos cogemos 3 Hasur back ¿Ah, sí? ¿Te doy click? Sí Porque yo también tengo uno Y me ha dado binocular Y me ha dado shell of chukwu ¿Qué te ha dado? ¿Qué binocular? Binocular, o sea Binóculos O sea, ¿cómo se llama eso? Eso no lo tendrías tú ya Esto es la hostia, ¿eh? Esto me ha dado Hostia, vio un random Mola Mira, ya que está, toma Daría cuerpo a cuerpo No lo entiendo Dos veces al agua Sí, a caminar Como bueno, ¿no? Esto hace un pequeño placaje al enemigo Mira, ¿ves el zombi este? ¡Zaska! ¡Hola, qué guay! ¿Cuándo digáis? Dale, dale, ya Espera, espera, que tengo un problema Que aprovechemos los dopes Vale, cuchillo que va El tío de hoy está ya tocado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Puto modo experto ¡Venga, otro menos! ¡Venga, siguiente! ¡Vamos otra vez esto! ¡Mira! ¡Espera, espera un momentito! ¡Más de defensa! ¡So nice! ¡No te puedes poner dos a la vez! ¡No! Cuando digáis, next, está listo. ¡Venga, cuando quieras! ¡Ready! ¡Fuck it! Llegamos solamente la mitad de la noche. Esto fuera y esto fuera. Esto no debería hacerle daño. Bastante. ¿Al qué? Las Jester Arrows estas. Sí, la atraviesan un poco. Pero ya son más fuertes que las flechas normales. Sí, sí. Le he sacado 40 de golpe así unas cuantas veces. Han sido quemados. No, mira, he pillado el detector ese porque me dice que hay un cofre. Cerca. A mí también me lo dice. Me parece que funcionan para todos. ¡Toma ya! Es que encima soy jugador de equipo. ¿Ves que también pone lo de 405 West? Sí. Eso lo tengo yo puesto. No, si me va a matar este. Es que no le doy. ¡Hostia! ¡Ya tenemos una baja! ¡Pumba! Pero, pero, pero... ¡He perdido 12 de oro! ¡Madre mía! Pero mira, mira su tumba. ¡No te preocupes, nos hemos cogido por aquí! ¡Mira cómo es su tumba! Un angelito. What the fuck? ¿Dónde está mi tumba? Me la quedo, o sea, es mía. ¿Qué es mía, joder puto? A ver, el cofre, la bolsita... ¡11 de oro! ¡Joder! ¡Tengo 39 de oro! ¡Oh my fucking god! ¡Yo tengo 22! ¡Y Krintani te asaco! ¡No hay para matar más estos! ¡No tengo más! ¡Qué pena! ¡Presja-san! ¡Victoria! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ouch! ¡Krimatire ahora para qué sirve! ¡Material de ejército! Para crear una armadura bastante buena para ti. ¿Cuánto dura? O sea, ¿cuántos hacen falta? ¡Vamos para acá! ¡No, no lo sé! ¡No, no lo sé! Che, que yo así... ¿En serio si estoy teletransportando? Tengo siete pociones. ¿Y qué, tío? ¡Me he hecho! ¡Pero joder! ¡60! ¡Hostia! ¡Ya ves! Solo hace falta mirar el de estos, ¿sabes? ¡Mira la espada! ¡22! ¡Aquí los demás! ¡180! ¡Más a mí, ¿no? Pero... No veo dónde... No veo dónde se hace la armadura. Solo veo dónde se hacen las partes. O sea, las armas. ¿Arriba, quizá? Ah, sí, vale. Más arriba. Pero no, más arriba tampoco me salen. ¡Oh! ¿No hará falta algo más? ¿Qué? Porque con el... Ah, sí. Lo del cerebro. Lo que deje el cerebro. ¿Qué me has tirado? ¿Qué me estás dando? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero cerrad la puerta! ¡Hostia! ¡Y esa bombas! Tremendo. Pues haría falta hacer el... el cerebro. Ah, yo me tengo que ir ya. Yo creo que ya lo podemos matar. Sí. Y yo os abandono. Y si eso ya... ¡Hostia! ¿Por qué habéis dado las trintanas? Está bastante guapo esto. ¡Adiós! Está volado, ¿no? Sí. Oye... Eso no ha pasado 10 minutos, eh. ¿Y él? ¿Qué hago ahora? Mira. ¡Hasta otro vídeo! ¡Chao! Venga. ¡Adiós! Mira, esto para minerales. Ya que es de oro. Pido las bombas para romper un... corazón de esos. ¡Adiós! 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 Voy a vender los escudos que me sobran. Usted sí que tiene. ¿A qué escudos tienes tú, por cierto? ¡Qué bonos dan! Bueno. Yo lo que tengo yo, me da más 3 defensa y los otros los he dejado por aquí. Un más 4 melee speed. Un más 4 melee speed y otro nada. Pues déjame mirar. Están en este. Yo también tengo uno de más 4 melee speed, uno de más 4 en movimiento y uno de más 1 melee speed. A ver, pues yo los vendería, no los vamos a usar. Podemos guardar uno para los siguientes que vengan. Los mejores los dejamos y vendemos el resto. Yo por ahora este me lo quedo, el de más 3 defensa, pero ya cuando más adelante ya fuera. Hombre, el de defensa va bien, eh. Voy a levantar un poco ahora. ¿Cuánto tienes de defensa con ese? 24. 14. ¡24 de defensa! ¿Qué ganadura llevas, tío? Tengo la de meteorito, pero luego tengo el Guardian Shackle que me da 3 en total. 1 más 2. ¡Joder! La... Y luego el escudo que tiene 2, más 3. ¿Eh? No está mal. ¿Tienes hueco para algún accesorio más? No, tengo lo de las hierbas. Para equiparte. Tengo equipado. Es que tengo el... El compás este, la brújula, da más que otro por ciento de daño. Y yo no me lo puedo equipar porque lo tengo todo... Vámonos. Vale, sí. Espera, espera, espera. Ya está. Solucionado. ¿Cuánto vale el Mini Shark? Tengo el... Espera un segundo. Ah... Bastante oro. 35. Tenemos suficiente. Venga, dale. ¡Hala! Más ahora que voy a vender los escudos, a ver qué dan. Por favor, que no sea un mierda. 30 de Silver por el escudo. Vaya la copia. Pues sí. Está hecho. Este que se quede mientras los de distancia. Vale, pues si te atreves podemos ir a por el cerebro. Espérate que compro munición. Que eso no hace falta que sea de noche. Ya, ya voy a las bombas para abrir. Vale, voy a pillar pociones también igualmente. Deberían estar ahí, ¿no? Con las demás. Sí. Tengo aún una de... Ah, bueno, no. Yo tengo aquí la Iron Skin. Me he pillado antes. Tengo tres de Iron Skin, pero me faltaría hacer regeneración. No hay problema, que tengo aquí los dos. Yo de regeneración no llevo ninguna. Una. Tengo aquí Day Bloom. Que fue algo aquí he puesto... ¿Te hace falta a ti una? Sí, yo no tengo ninguna. A ver, ¿dónde tenemos...? Y es que tema pociones nunca he hecho. No sé por qué me ha apetecido ponerme a hacer pociones. Porque luego explorando mazmorra acabo con vamos. Sí. Pues va bien, ¿eh? Para que necesito decoración y demás. Sí, pero ¿qué es eso? Que explorando mazmorra acabo con montones de pociones. Ah, aquí tenemos un montón de botellas. Perfecto. Ah, te traigo una. Pues yo soy el que más aquí más pociones ha hecho y es un gozo.